¿Qué pasa familia? Espero que os hayan gustado las dos primeras partes del especial. Es increíble la cantidad de visitas y likes que está teniendo. Os agradezco muchísimo todo el apoyo y para esta tercera parte del especial os tengo preparado la segunda recopilación de Rapplay. La primera recopilación la hice en el especial 200.000 y ahora que hemos llegado a un millón he pensado que es muy buena idea traeros la segunda recopilación con los últimos 24 Rapplays para que os lo descarguéis de manera totalmente gratuita. Lo único que tenéis que hacer es darle al link que aparece en la descripción y os mandaré una página como esta en la cual bajáis hacia abajo y le dais al botón para descargar la maqueta completa. Os recuerdo que es totalmente gratuita. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Estaros atentos al canal porque mañana a las 8 subo un temazo con Tao y seguro que os encantará. Así que nos vemos en el próximo vídeo y chao.